Un país más, ya en Xpatzatjá, que llega el panón de 10 centavos, de hecho, van de la municipalidad. Ayer, en Xpatzatjá participan, pues, a su hogupe, van de la chora y con la mitad. Por lo menos, en Chile, no va a estar aquí, si han ido a eso. Porque, en Xpatzatjá, ni un centavo, por lo menos, poco en Xpatzatjá, de municipalidad, sino al lugar, poco en centavo, de Xpatzatjá, 1.693.426 quetzales, que son 60 centavos, que es a Ríri Xpatzatjá. Y, en Xpatzatjá, y a Xpatzatjá, y Xptatjá, la cantidad de 414.447 quetzales, en 31 centavos Harita Tokono A Kona más de 1.200.000 más o menos que Katsin con responsabilidad que está aquí y seguramente bien siempre siempre y cuando que Dios da la oportunidad y principalmente con apoyo a Kona por lo menos Katsin para mí y Samara me van a aprovechar en Mateo K por lo menos Chiqui y Chibet y Chibet y Chicholá de Ixcoxpan y diferentes comunidades y no ajonía como ejemplo por lo menos en Imaaya Mateo Chibet y Chicholá y Chicholá Mateo Chibet y Chicholá el GCP y Chicholá y Chicholá y Chicholá y Chicholá y Chicholá con bastante gusto siempre y cuando resta y Chicholá y Chicholá haré lo dispuesto Chicholá que el ochenta y nueve mil que sabes creo que casi caí cuadra de pavimento y pavimento de calidad entonces creo que querido entonces si yo apoyo el chico no quer yo creo que es algo como que es algo más que seguramente semanas en inglés con mucho gusto con mucho gusto lunes a las siete de la mañana cada vecino es cierto o sea bajo tanto de parte de la municipalidad como pero querido jari vecinos